Ya no sé cómo ser yo en mi lugar Empecé a despedirme de mis cosas sin sentir nada Suspiré y te pedí para adentro que no te vayas Suspiré y no pedí que dejaras más cosas claras Fue el sentido de bailar lo que mareó la trama Y ahora viajo sin parar entre mi odio y mi calma Quiero pedirte que ya no sea así No sé si sentir miedo si es que yo nunca existí Quiero conocer tu centro Y que nos miremos por dentro Algún día va a caer El amor que merecemos Tengo que pintar mi transparencia Para no ser tan clara Tengo que esconderme en mi paciencia Para no sentir nada Construí para vos una flor Un regalo que pedís Construí para vos un amor Y no sé si va a servir Creo que te estás guardando En lo que debes ser En vez de explorar Explorar Cerrar los ojos y mirar Quiero que te permitas amarnos Que no hay miedo que pueda quemarnos Si esta lluvia no moja en verdad Ya pasará Ya pasará Ya pasará Suspiré y nunca dije nada De nada De nada De nada Suspiré y no me anime a decirte Nada De 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 nada Gracias por ver el video.